1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 Pancho se quedó entre latas sucias Nunca revivió, la venganza es dura, en Hualqui nació, un día nublado, nada raro de él, era domingo febre. Grande fue su amor, Nina se llamaba, sin repercusión, partieron al agua, Pancho la miró, a la anca del cabano, fue pasión de a dos, casi sin palabras. Su hermano amante juró encontrarla, transaron, seguir la casa, su padre encomendó encarcelarla. Pancho se llevó, a la princesa encanta, nueve meses va, y la reina ya no está. Terraduras y huellas, estacas viejas se encontró, el hermano celoso en la noche a tientas se desveló. Tiende a compartir las cosas más caras, viaja y busca en vano el camino del sol. Pancho se durmió, con la bruja cuesta, cuando despertó, vi unas planchas viejas, su cuñado puso fin. Esta historia eterna, con un fierro atravesó, a Pancho que hizo una mueca, la mueca de terror. Cuando, cuando la vida se aleja, en un gallinero mina se fundió, su hermano amante nunca la entendió. Con un fierro ardiente enseguida naceró, no sabe si fue su hermano, su padre quien la amó. Pancho se quedó, entre latas sucias, siempre se quejó, la vida es tan dura. no sabe si es desplegado, que lo traje, su hermano agregó. No sabe si es desplegado, que lo traje grande. No sabe si es desplegado. Esta canción es particular porque Titae no toca el bajo, Titae toca el acordeón, Pancho en este caso va a ser el que va a tocar el bajo, de la batería se va al bajo Y Álvaro canta con guitarra y Ángel también la otra guitarra Vamos a ver las notas Hay que tener súper en claro la entrada de la voz para empezar a contar los compases Compás de cuatro tiempos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Entonces, para entrar a la primera estrofa donde entra el bajo, entra cantando Pancho se quedó Y ahí entramos en el tercer y cuarto tiempo del compás Explico de nuevo Pancho se quedó Entre latas sucias ¿Ya? Ahí hicimos tres compases Luego repetimos Pero, tocamos un Re Donde antes no habíamos tocado nada ¿Ya? Y ahí volvemos Y ahí volvemos de nuevo Entonces, contamos nuevamente Un, dos, perdón Pancho se quedó Entre latas sucias Y va marcando negras Lo importante es que el sonido es de un bajo acústico, de un bajón ¿Ya? De un bajo que llevaron desde Chile, de hecho, para la grabación del disco Por tanto, es un bajo que no tiene cápsula tampoco, que suena acústico Por eso es un sonido muy grave, pero no es un contrabajo Continuamos con la segunda parte de la canción Las notas son Si Fa sostenido Sol La Y las figuras que utilizamos son blancas O sea, dos pulsos Un Dos Tres Y Uno Dos Tres Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Y para volver a cantar Pancho se Y volvemos Eso sería el video de hoy Nos vemos mañana con otro video Chau